Normalmente, lo que estamos haciendo principalmente son temas ambientales. En Brasil, Ecuador y ahora en Perú. Nosotros estamos bien arraigados en España, pero la empresa ha decidido hace cinco años ya dar el salto de expansión internacional y empezando por Iberoamérica, que es un mercado que nos parecía interesante. Y aquí estamos, en Perú. ¿Cuántos van a iniciar los trabajos en el botadero de Huacho? Vamos a ver, nosotros, la parte que nos corresponde a nosotros es el estudio de preinversión. Es decir, ver exactamente el nivel de afectación para luego hacer una propuesta técnica que sea aceptada por los involucrados y que luego sea económicamente asumible por la municipalidad. Y ahí nos quedaremos nosotros, en la parte de la propuesta. La tercera fase sería la parte de ejecución que vendría posteriori. Lo que sí que dentro de esta parte de estudios hay unos trabajos físicos en el botadero, pero son trabajos de identificación. Son ensayos en el suelo, ensayos en las aguas, levantamientos topográficos para saber un poco el perfil. Son ensayos de identificación, es decir, de saber el estado actual del botadero. No son trabajos de cláusula. Esos son trabajos que tendrían ya posteriori. ¿Qué características han tenido en cuenta para elegir los botaderos en el Perú? Pues es un tema que lo ha llevado el Ministerio del Medio Ambiente y el Banco Iberoamericano. Nosotros simplemente dentro de la licitación había 13 botaderos que ya estaban definidos y son los que vamos a hacer. ¿Qué tiempo tiene previsto realizar el trabajo? Los estudios están previstos en un periodo de 8 meses. Tenemos una etapa de bien bien 2-3 meses de hacer una primera propuesta que luego el Ministerio, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Finanzas, el BID, el Banco Iberoamericano de Desarrollo, van evaluando, van añadiendo observaciones y correcciones y está previsto que sobre junio-julio debía estar el documento aprobado y entregado. ¿Se tiene idea de algún presupuesto? No, estamos empezando. Pero siempre y cuando, es decir, la parte presupuesta de costos es una de las partes que se ha de pactar con la municipalidad. Es decir, no tiene sentido hacer propuestas técnicas de proyectos que no sean asumibles en mantenimiento y en costo por las municipalidades. Con lo cual hay un trabajo, aparte del trabajo técnico, hay un trabajo económico de análisis de realmente cuál es la solución que las municipalidades pueden asumir. ¿Su trabajo determinará si va a ser una zona urbana o una zona verde de recreación? Exactamente. Habrá una parte de propuesta técnica y luego escuchar las propuestas que los involucrados, es decir, la ciudadína, quiere dar a ese uso. Entonces, valoraremos un poco los diferentes usos que los involucrados quieren darle a ese antiguo botadero, la solución técnica mejor y luego la parte más importante es la económica. Es decir, que la solución realmente sea asumible económicamente por la municipalidad. Pero se tendrán en cuenta todas. Digamos, del listado de alternativas, todas se tendrán en cuenta. Desde todo punto de vista, pues, el impacto va a ser positivo, toda vez que en los últimos años hemos visto, por ejemplo, que quemaban la basura o que la dejaban al aire libre y que esto, pues, emanaban muchos gases tóxicos. Claro, claro. Es decir, la función principal de un botadero es una función de evitar lo que los botaderos emiten al medio, al medio natural y al medio humano. Es decir, cuando se clausula un botadero, se clausulan emisiones, se deja hacer incendios, se deja ver polvo, el biogás que se genera dentro del residuo, la materia orgánica, queda contenido y se incinera. Desaparecen los vectores, los pájaros, las plagas, se recogen las aguas contaminantes para que no lleguen los acuíferos y los cuerpos de agua. Obviamente, la función de un botadero, por definición, es acabar con el impacto al medio natural y al medio humano. ¡Suscríbete al canal!